El fallo de la Corte por 6 a 1. La doble vara opositora con respecto a la Corte. La Corte le regaló al gobierno un triunfo político en un momento en el que necesitaba salir del agobio de la derrota. Necesitaba salir del agobio de la derrota. Y por supuesto han querido tener un gesto. Esto es indiscutible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es una corte prestigiosa. Zaffaroni con sus fallos ha prestigiado la Corte. Tal vez la Corte llegue a comprender el brutal error que ha cometido. Ha tenido fallos de independencia del poder, uno de ellos en la cautelar de medios, por ejemplo. Así que esto lo marco claramente. El brutal error que ha cometido el día que los ministros comprendan esto, tal vez sea ya demasiado tarde. Cuando la Corte Suprema emite fallos que le agradan a los dirigentes opositores, la Corte es una Corte honesta, independiente. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Ahora, cuando no concuerda con lo que ellos quieren, las sentencias son producto de pactos espurios. Yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal. Contra Lorenzetti. Contra Lorenzetti, el maestro Fay, un señor, un hombre que todavía sabe lo que es la justicia, el derecho y la constitución. Los otros son, este es nada. Y Lorenzetti, menos que nada. Yo defiendo esta Corte, me parece que es buena gente, es independiente. Estos PJ baratos. Yo no le tengo ningún respeto al presidente de la Corte. Y obviamente, quien también cambió de opinión fue... Yo el otro día lo hablaba con Víctor Hugo en la radio. Continental, sí. Clarín yo creo que no soporta que no le tengan miedo. Viste, cuando encuentran gente que no les tiene miedo, se enloquecen. O sea, no pueden creer. ¿Cómo no nos tiene miedo, no? Y es tan fácil para la gente que está del otro lado darse cuenta. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Y ahí van a tener razón en preocuparse. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. El cinismo del lado de los medios privados en la discusión fue increíble. Clarín no puede poner TN, puede desaparecer. Usar la palabra desaparecer en la Argentina es algo poco feliz. Que el diario que más creció en la dictadura, justamente, mirando para otro lado, mientras todos desaparecían, fue Clarín, use la palabra desaparecer, dejame de joder. O sea, búsquense otra agencia. Podría desaparecer Canal 13. ¿Sabes qué? El día que ustedes vean que nos bajamos los lienzos, cambien. Es notable como algunos que hasta hace cinco minutos decían que había que respetar el fallo de la corte, ahora salen a militar abiertamente por Clarín. El tema de la ley de medio. Cuidado a no confundir constitucionalidad con arbitrariedad y revanchismo. Me parece que esto es muy importante. Nosotros vamos a hacer valer lo que la gente votó. Ay, mi amor. Que no es la agendita, que no es la agendita esta en la que nos quieren meter a discutir, ¿eh? Un camino para darle finalmente a la Argentina una nueva ley de comunicación audiovisual. Este marco excede un texto legal para ser llamado a transformarse en una política de Estado. Sin seguir los dictados de nadie, sino alineados a la construcción estratégica que necesita nuestro país. Sergio Massa sugirió cuál va a ser el alineamiento propio al ir a ADEPA y pronunciarse abiertamente en contra de la aplicación de la ley de medios. No creemos es que el AFSCA y su titular actúen de manera prepotente y, digamos, sin trato igualitario. Yo creo que la notificación no necesita de circo. El AFSCA en el grupo Clarín se habla de atropello y también de circo. La notificación no necesita de circo. Sin seguir los dictados de nadie, sino alineados a la construcción estratégica que necesita nuestro país. Mirta, estuvo ayer en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, junto con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ¿qué firmaron? No estaba de acuerdo si se iba a utilizar una ley de medios para poner mordaza a determinados medios o determinados periodistas. La ley de medios que acaba de ser declarada constitucional por la Corte Suprema. Me pareció una patoteada lo de este muchacho Sabatela, impresentable, ¿no? Lentamente impresentable. ¿Usted dijo la palabra patoteada, Carilino, lo que hizo Sabatela? Sí, claro, claro. ¿Cómo se hace justicia por mi hijo? ¿Quién me dijo que le iba a llevar a la boca? No, a su hija, a su hija tiene que fijarse usted, que la se llama desnuda. ¿Qué desnuda? Sinvergüenza, sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. Contestarle eso a la madre de una niña que murió. ¿Quién puede contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido su hija en mala práxis? Porque tenemos las pruebas, porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias. Bueno, ¿más de 200? Sí. Ah, me entero por ustedes, mire. Me pareció una patoteada lo de este muchacho Sabatela. Creo que tiene muchos aspectos en los cuales no ha contribuido y la prueba de ello es que prácticamente no se aplicó. ¿Puede ser presidente en el 2015? ¿Qué sucedería con esta ley de medios? La verdad que mandaría una que sea más funcional. Mandaría una que sea más funcional. El fallo de la corte. ¿Cómo lo miró? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece hacia adelante? La verdad que es muy parecido a lo que ustedes han dicho. La verdad que es muy parecido a lo que ustedes han dicho. Para empezar a aplicar el fallo, lo primero que tiene que haber hecho en esa primera conferencia de Sabatela es renunciar. Entonces, ya arrancamos mal. Entonces, acá hay que volver todo para atrás. ¿Cómo se puede estar discutiendo si hay que acatar o no acatar un fallo de la corte? No se puede discutir la validez de un fallo. Es una vergüenza eso. Ya está. La corte falló y dijo que la ley es constitucional a otra cosa. No puede ser que un grupo de dirigentes políticos se presten a erosionar a un poder del Estado como es la Corte Suprema. Biner tomó una postura muy tajante con respecto al fallo de la corte. A uno le podrá gustar o no lo que dijo. Pero que fue contundente, no quedan dudas. Sobre el tema de hoy, sobre el tema Clarín, ¿le parece bien que Clarín se tenga que achicar? ¿Que se tenga, perdón? Que achicar. Ah, bueno, es que yo creo que tenemos una idea. Por eso digo, nosotros tenemos que avanzar en un republicanismo, ¿no? Y hay que aceptar lo que dice la ley. Pero está bien, más decir que la ley, todos coincidimos en que hay que respetarla. ¿Le parece bien en este tema puntual que Clarín tenga que achicarse o no? Bueno, es que no conozco yo la aplicación, cómo tiene que hacer la aplicación. Es un tema que todavía no está reglamentado. Entonces hay que ver cuál es la implicancia que va a tener precisamente esta situación. Yo creo que una de las virtudes precisamente de la ley de medios es que puede terminar con ese monopolio de la palabra que tiene sujeto a los candidatos televisivos. Porque si vos no respondés a una estructura política, a un colectivo, etc., y sos simplemente un alma que anda por la vida, obviamente, frente a esa concentración de la palabra, el único camino que tenés es sujetarte para que te digan qué es lo que tenés que decir, con quién te tenés que juntar. Seguro que Alfonsín no hubiera permitido que la oposición, o por lo menos su partido, se sujetara a la agenda mediática. Eso seguro que con Alfonsín vivo no hubiera pasado. Siempre se dijo que si salía este fallo, favorecía al gobierno. Y la verdad, este fallo no favorece a este gobierno, favorece al gobierno que viene en el 2015. ¡Gracias!